El gerente municipal contó detalles de las coordinaciones que se concretó con la Autoridad Nacional de la Reconstrucción, Pablo de la Flor, en torno a los primeros trabajos que se harán en la ciudad, teniendo en cuenta los puntos más vulnerables. Bueno, ha sido una reunión importante el día miércoles, donde se ha vuelto a recalcar la importancia de terminar con las fichas de información, porque las fichas de información van a determinar finalmente las intervenciones. Es un proceso que luego de terminar las intervenciones directas hay que cuantificarlas, elaborar expedientes técnicos, hacer las convocatorias. Estamos hablando de inversiones cuantiosas que tienen que ver con los tratamientos de las tres quebradas, con el desvío de las aguas a futuro que vengan en otros fenómenos del niño. Tiene que ver también con el tema de la renovación de alcantarillado. Asimismo, el funcionario Edil se pronunció por el documento que la Contraloría de la Nación le habría entregado al alcalde Lidio Espinosa respecto al tema de la recaudación electrónica. Bueno, hay un congresista que ha pedido que se investigue y que se investigue, ¿no? No hay ningún inconveniente, ni hay nada oculto, todo esto ha sido transparente y abierto. Además, se generó en gestiones anteriores, ¿no? En los recados electrónicos. Y el único propósito es de que se renueve la flota a través de sistemas de cobranzas con tarjeta, ¿no? De tal manera que el usuario suba al bus con su tarjeta, marque, ya desaparecemos cobradores. ¿No toma contabilidad ese documento? Sí, por supuesto, nosotros no tenemos ningún problema en mostrar abiertamente que además ha siempre sido así, ¿no? Es un tema, como bien lo ha dicho el alcalde, entre una empresa que ofrece el servicio y los usuarios que lo toman. La municipal como reguladora interviene, pero no forma parte directa de esta transacción. Y en torno a la recaudación que realiza el SAT, la autoridad municipal señaló que confía en que la entidad alcance las metas establecidas y se cumpla con los objetivos que se vienen planteando desde principios de año.